Bueno, ahí está entonces, complejo, porque había algo de confusión en el mensaje entregado que si había sido por la administración o que si fue por el Consejo General de Copropietarios. En definitiva, la circular, lo escuchábamos ahí, fue tal vez poco feliz la reacción porque, como se presenta, es claramente discriminatorio. Vamos a conversar con Ruth Olate, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares. Ruth, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Tuvieron acceso a la circular? ¿Qué es lo que pudieron leer de ahí y qué piensas después de lo que dice el administrador? Bueno, sigo pensando que es súper compleja, que debieran dar una mejor lectura a este circular que mandaron. También se deja igual porque dice que las trabajadoras solamente es con los niños que pueden entrar a las piscinas y no solo. Nosotros sabemos perfectamente que ninguna trabajadora, o más bien dicho, ningún empleador va a dejar que su trabajadora vaya a las piscinas. Eso no se usa, no es así. Sí, entonces, por lo tanto, la discriminación sigue y continúa. ¿Esto es algo común, es algo que ocurre de manera permanente, más allá de que acá puede haber sido tal vez una confusión entre lo que puso la administración y lo que decidieron los copropietarios? ¿Es común? ¿Lo siguen viendo ustedes a diario, más allá de que esto se ha puesto en el tapete ya numerosas veces? Sí, eso se sigue viendo y continuará, yo creo, por mucho tiempo, mientras nos haga algo, salga una legislación o no esta ley que salió de no discriminación se fiscalice y se haga cumplir como tal, o nuevos diputados, senadores que presten atención a todas estas discriminaciones, no solo para nosotros como trabajadoras, sino para muchos otros más también. ¿Cómo lo están abordando ustedes, específicamente en el caso de las trabajadoras de casas particulares? Porque aquí, derechamente, y lo veíamos hoy día, que hay 33 grados a la sombra y, sin embargo, no pueden hacer uso de la piscina. Esto genera también una complicación a la hora de trabajar, ¿no? Sí, eso es increíble, porque nos vamos a ir un poquito más lejos. Muchas compañeras, trabajadoras de casas particulares, se van a la playa y tampoco van a la playa a refrescarse con los tremendos calores, además con la cantidad de gente que llevan los empleadores. Eso seguirá siendo una discriminación siempre para todas las trabajadoras de casas particulares. Sí, te voy a pedir que te pongas el audífono. Beatriz Pato, lo está escuchando Ruth, por si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Hola, Ruth. Cuando se hacen este tipo de reglamentos en los distintos condominios, y ahí veíamos en la nota que al enfrentar a la empresa que hace el reglamento, dice, sí, mire, parece que no lo redactamos muy bien, podría haberse hecho mejor. Toda la reacción parece ser que todos los vecinos y la empresa dicen, no, si nosotros no somos discriminadores, en fin. ¿Alguna vez, Ruth, les han pedido a ustedes integrar estas reuniones como para señalar cuál es el punto de vista que tienen ustedes, o en distintos condominios donde se haga un reglamento que escuche las distintas partes? No, jamás, nunca, 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 no han pedido la opinión de las trabajadoras si les parece bien o no que los empleadores, o sea, en estas circulares salgan algo protegida para nosotras las trabajadoras. Eso no va a ser así. Sí. ¿Y qué sensación les queda frente al hecho, porque uno lee la circular y dice, bueno, si hay una trabajadora que tiene a cargo a un niño, o dos niños pequeños, y ese niño está en una piscina y está en una situación de riesgo, que esa persona, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que mirar lo que está sucediendo? Porque suena bien ridículo tener a alguien a cargo y tener una zona que está delimitada, a la quien cuida, no puede acceder, ¿no le parece? Pero ahí solamente es cuando es necesario. Cuando necesitan los empleadores, ahí sí que tiene que uno estar alerta. Mientras tanto, no sirve la opinión nuestra o el bienestar de nosotras como trabajadores si estamos a todos solos o no.